Les contamos que la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad, Segura EP, coordinó un total de 1.270 emergencias diarias. Durante el feriado, la Seguridad Ciudadana registró 4.080 atenciones, lo que representó el 80.31% del total de emergencias. Para hablar de este tema, entre otros más, estamos con el ingeniero Fernando Cornejo, presidente de Segura EP. Fernando, un gusto, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Te saluda Javier Méndez. ¿Cómo estás Javier? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Fernando, un gusto también que estés acá con nosotros. Cuéntanos cómo fue el balance del último feriado. Sabemos que hubo este total de 1.270 emergencias, pero además de eso, en cuanto a la distribución, también hubo la gestión sanitaria que ocupó el segundo lugar. Por supuesto. Recordemos que Segura EP, quien maneja el número único de emergencias, es el 911. Estamos con una cobertura del 100% del cantón de Guayaquil. Somos un ente coordinador de la seguridad ciudadana, que como bien mencionas, representó en este feriado el 80%. Y es una cifra muy similar en lo que lleva desde el primer día de funcionamiento de Segura EP, que fue el 22 de junio del 2023. En el balance general, la cifra asciende al 78% en seguridad ciudadana. Efectivamente, como somos un ente coordinador general, también tenemos la gestión sanitaria, que básicamente es una atención de salud prehospitalaria, que nos apoyamos muchísimo en el cuerpo, en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Ellos nos dan una larga atención en todo el cantón con sus más de 28 ambulancias que tienen. Efectivamente, para precisar en cifras, fueron 5.080 emergencias que se atendieron durante este feriado, que fue un decremento del 7% del feriado anterior del 2023. Entonces, ese es el aporte. ¿A qué nosotros consideramos, Javier, que hubo un decremento? Es a todas las acciones que hacemos en cuanto a la restauración o reconstrucción del tejido social, que es una de las iniciativas que ha abanderado desde el día uno nuestro alcalde Aquiles Álvarez, con todo el eje de seguridad y, por supuesto, que con el eje social del municipio de Guayaquil. Mira, Fernando, que también es importante resaltar la gestión de siniestros que reportaron 97 casos, estamos, e insistimos, hablando del último feriado del 10 de agosto, mientras que los servicios municipales también brindaron atenciones y el servicio militar incluso tuvo tres atenciones más. Pero quiero también mencionar respecto a esto, la actuación de los agentes de control municipal realizaron aprehensiones en diferentes puntos de Guayaquil, Fernando, capturando a dos presuntos antisociales. Pero ante eso también la duda o sobre todo resaltar lo que hacen los agentes, pero también cuáles son, hasta dónde llegan sus competencias. Por supuesto, eso es importantísimo. Primero, como competencias generales o ejes de acción de la empresa Segura EP, que es una empresa municipal, nosotros primeramente estamos con un eje, y es en donde invertimos gran parte de nuestro presupuesto, que es en el apoyo a la seguridad ciudadana. En segunda parte tenemos el control del espacio público, que lo realizamos con nuestros agentes de control municipal, y también tenemos la gestión de riesgos y la reconstrucción del tejido social. Entonces, en cuanto a lo que es el apoyo a la seguridad ciudadana y el control del espacio público, es en donde trabajamos articuladamente y coordinadamente con el bloque de seguridad del Estado central, que es básicamente Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, efectivamente, en este feriado realizamos dos aprensiones y también logramos hacer que no suceda, que no ocurra un secuestro de un comerciante que fue secuestrado en Pío Montúferi 10 de agosto y apenas a ocho o nueve cuadras posteriores logramos coordinadamente con Policía Nacional detener este secuestro. Entonces, de los cinco presuntos delincuentes, ya uno se encuentra en manos de la función judicial y ahí aprovecho el espacio, hacemos un llamado a que este ciudadano pueda ser tratado con todo el peso de la ley, porque sí es importante que todo el trabajo que realiza Policía Nacional coordinadamente con Segur-EP, no se desvanezca en la función judicial. Eso mencionábamos, ¿no? Este apoyo tecnológico y logístico en los operativos, Fernando, ¿no? Junto con la Policía Nacional, junto con las Fuerzas Armadas, además de que se colabora en la retención de vehículos, de personas sospechosas en distintos lugares. Veíamos en el puerto Santana o también en el Cerro del Carmen, ¿no? La participación oportuna también de los agentes municipales. Y recordemos algo, que muchos de los ciudadanos que disfrutaron de Guayaquil en este feriado lo pudieron presenciar, ¿no? Entonces, quizás se preguntaron quiénes eran estos acompañantes que estaban con los agentes de control municipal, que ya todos los guayaquileños y visitantes de Guayaquil conocemos que están con el uniforme pixeleado. Junto a ellos siempre pudieron ver en este feriado y han estado viendo durante todos los sábados de julio a unos ciudadanos con un jean y una camiseta tipo polo azul. Ellos son nuestros aspirantes a agentes de control municipal. Solo para recordarles la ciudadanía, fueron 22.000 aspirantes que aplicaron en el 2023. Luego de esto de aquí se seleccionó a 1.500. Se hizo una preparación física en donde se los evaluó. Luego quedaron 1.200 y luego estos ingresaron en la Universidad Católica a profesionalizarse con 37 materias en donde se ha hecho un gran enfoque en el código de ética. Porque lo que buscamos con nuestros nuevos agentes de control municipal y los que ya están y pertenecen a la empresa pública de seguridad, SegureP, es cambiar el modelo de gestión. Recordemos que esta alcaldía tiene un modelo de gestión inclusivo, un modelo de gestión pro trabajo y es por eso que hemos celebrado ya 14 ferias de la alcaldía de Guayaquil en donde hemos podido dar un trabajo digno, un trabajo en espacios ordenados, en espacios limpios, seguros, a nuestros comerciantes mal llamados informales, comerciantes autónomos. Entonces ya hemos censado 16.000 y es parte de la reconstrucción del tejido social el incluir a nuestros hermanos comerciantes. De estos nuevos agentes, Fernando, ¿también va a haber nuevas convocatorias también dentro de este año o ya para el 2025? Por supuesto, tenemos planificado para finales de este año hacer un nuevo llamamiento. Recordemos que Guayaquil ya cuenta con un plan de seguridad y convivencia pacífica que es 20, 23, 20, perdón, 20, 24, 20, 30. Son seis años, es una política pública ya establecida, es una gobernanza establecida y este plan dicta que para diciembre del 2024 tenemos que incrementar el número de agentes en 1.400. Entonces en este año ingresan 700 nuevos agentes, estamos duplicando ya el número de lo que había. En octubre del 2024 ya tendremos a 1.400 agentes controlando el espacio público y para diciembre del 2025 tendremos ya a 2.100. Entonces esto es un gran número para poder dar un ejercicio completo del control del espacio público en Guayaquil. No, sí, esto de lo que desarrolla, las funciones que desarrolla la empresa pública municipal Segura EP es bastante destacable, Fernando. Veíamos también cifras de un total de 1.800.000 alertas que representan 596.000 emergencias han sido atendidas por Segura EP a través del ECU 911 Guayaquil solamente entre el 1 de junio del 2023 al 30 de junio del presente 2024. Y dentro de esto también la recuperación de vehículos, Fernando, ¿no? 400 carros con ayuda de cámaras en un año. Totalmente, ¿no? Y más allá de eso, lo que hay que resaltar es el trabajo coordinado con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eso es sumamente importante, es algo que se necesita, es algo que se requiere para poder luchar contra la inseguridad que acecha tanto al país y por supuesto que Guayaquil no es la excepción. Entonces, por ejemplo, hemos logrado realizar 40.000 operativos con cierre, este es un número con cierre a julio, y producto de esto de aquí se han podido recuperar más de 400 vehículos robados, se han podido detener, hacer que no sucedan, Javier, más de 13.000 delitos y violencias. Entonces son cifras alentadoras. Y bueno, este es el trabajo coordinado que hacemos con Policía Nacional, este es el aporte y el apoyo que damos a la seguridad ciudadana como Segura EP y por supuesto que también estamos muy preocupados del control del espacio público. Fernando, también es verdad que a finales de julio, el mes pasado, en Nueva Prosperina, esto al noroeste de Guayaquil, durante una intervención policial, varios uniformados allanaron 16 casas y desarticularon algunos sistemas de vigilancia que habían sido instalados por bandas delictivas. ¿Cómo está desarrollando? ¿Cómo también está manejando esto Segura EP? Porque Guayaquil necesitaría regular la instalación de cámaras para que no pase precisamente esto. Por supuesto, recordemos que Guayaquil cuenta con una ordenanza que es de tasa y monitoreo, producto de esto de aquí, los barrios ordenados, los moradores de barrios, que ya hay consejos barriales preestablecidos en la ciudad, hay urbanizaciones preestablecidas en la ciudad, estos moradores pueden ordenarse y poder solicitar, tal como acabamos de celebrar la semana pasada, el día jueves, con Puerto Azul, un convenio entre el Comité de Puerto Azul y Segura EP que tiene objetivos claros. Uno de estos de aquí es el que usted muy bien menciona, que es la instalación de cámaras y videovigilancia de parte de Segura EP. Entonces, ellos son los que aportan con, digamos, todo lo que es el hardware, que son las cámaras, el cableado, por supuesto que también con la transmisión de los datos que van a capturar estas cámaras, y nosotros aplicamos con nuestro software y con todo nuestro contingente, que son 819 personas, entre funcionarios de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, funcionarios de Segura EP que están durante 24-7 en cuatro turnos, en nuestra sala de operaciones, videovigilando y recibiendo llamadas de alertas y emergencias. Entonces, hacemos un llamado, hago un llamado, aprovecho el espacio, a que todos estos barrios organizados los invitamos a celebrar convenios con Segura EP para que puedan estar videovigilados de una manera muy técnica, que es como manejamos las cosas en Segura EP. Fernando, entonces así también se podrá desmantelar estos centros de monitoreo, de las bandas delictivas, que insisto, ¿cómo puede ser posible que los delincuentes también tengan sus propios sistemas de seguridad, como el EQ911, así también se va a poder monitorear y vigilar aquello? Por supuesto, si no está regulado es porque no está permitido, entonces hay que estar claros en que eso no está permitido, y cuando nosotros como municipalidad, porque recordemos que no es solo Segura EP quien transita como funcionarios de la gran corporación municipal, tenemos a un montón de funcionarios transitando, tenemos también a 2.800.000 ciudadanos, y ahí es cuando viene la corresponsabilidad, en donde pueden llamar al número único de emergencias, al 911, y reportar que hay cámaras de videovigilancia que no son parte de la empresa pública de seguridad. Entonces, esos trabajos los hacemos en conjunto con Policía Nacional, desarticulando la forma en cómo trabajan estas bandas delictivas. Segura EP también ha firmado acuerdos de colaboración con líderes en Vía a la Costa, una zona que avanza, que crece a pasos agigantados, Fernando, y sobre todo para fortalecer también la seguridad en aquella zona. Por supuesto, ese es el que le mencionaba, justamente es con la urbanización Puerto Azul, estamos en conversaciones también con las demás ciudadelas de Vía a la Costa, aún con ellos no se ha firmado. ¿Hasta qué kilómetro avanza más o menos estos convenios? Bueno, el convenio ya firmado y ya celebrado es con Puerto Azul, con la urbanización Puerto Azul. No vi a la costa, estamos conversando, aún no hemos logrado firmar el convenio, también ya estamos cerca de firmar un convenio en donde vamos a recibir un gran apoyo por parte de la constructora que está realizando estas ciudadelas en Chongón. Entonces, esto aquí nos va a ayudar. Esto no es el peaje, Fernando, ¿no? Por supuesto, es en la parte de Chongón. Y también tenemos ya conversaciones con la ciudadela de los Ceibos. Entonces, con ellos también ya estamos próximos a tener un trabajo muy coordinado. Y recordemos que SegureP está concentrado en el control del espacio público, apoyo a la seguridad ciudadana y gestión de riesgos y reconstrucción del tejido social. Entonces, este acercamiento con los moradores, este acercamiento, este trabajo comunitario, es lo que nos va a llevar a cumplir con nuestro plan que está claramente ya identificado. Muy bien, Fernando. Para que todos los guayaquileños y ciudadanos en general que están viendo esta entrevista, ¿cuáles son esos canales de atención y asistencia? Porque sabemos que SegureP trabaja incansablemente para precisamente la seguridad de todos los ecuatorianos. Bueno, primero que nada, siempre un llamado a la corresponsabilidad de parte de los ciudadanos. Nunca les voy a decir que no graben un video, que no compartan en redes sociales. Eso ya es cuestión de cada persona. Pero sí que puedan, primero que nada, llamar al 911 como parte de la corresponsabilidad ciudadana. Se han logrado salvar vidas con llamadas en cuanto a atenciones que hemos podido realizar luego de estas alertas que muchas veces los ciudadanos las realizan. Entonces, recordemos que SegureP cuenta con 34.101 cámaras de videovigilancia y atiende 24.7 a las llamadas de emergencia al 911. Entonces, tenemos una cobertura al 100%, un llamado a la corresponsabilidad ciudadana de que cuando vean una alerta o una emergencia puedan reportarnos al 911. Ya la denuncia oportuna por parte de la ciudadanía. Por supuesto. Muchas gracias, Fernando, por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Increíble, Javier. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Un abrazo. Hemos estado con el ingeniero Fernando Cornejo, presidente de SeguraEP, haciendo balance de la seguridad en Guayaquil.